¿Cómo están amigos? Aquí su youtuber Enrique Ford trayéndoles un nuevo video para el canal. Estamos jugando con un invitado llamado Anthony, pues mi hermano nada más y nada menos que Anthony, o sea el que siempre juega conmigo. Vamos a ver qué tal nos va en esta partida, estamos jugando entre amigos, Anthony y yo. Y pues a ver qué tal nos va, tenemos que ganar porque el juego nos puso con personajes bien difíciles y creo que son bien más cracks que yo creo. Bien mis amigos, vamos uno a uno, podemos ganar esta partida. No olviden dejar su gran like y suscribirse para que Anthony juegue más partidas conmigo porque igual cada youtuber tiene a su favorito, cada youtuber tiene a su amigo, a su compa, a su guacho. Y pues yo tengo a Anthony y pues también Dango tiene no sé a quién, no sé cómo se llama su tal fiel amigo, pero es un Koya. Digo es un crack, 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 perdón me voy a disculpar, es que a Anthony le llamo Koya, mentira Koya. Bien Anthony, vamos 6 a 2, podemos ganar amigos, hay hartísimos amigos, hay hartísimos, hay hartísimos. Son muy cracks, están bien preparados, están mejorados, vienen con todo. Nada señor, nada. Ala, 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 no, no, me tiró con su granada, bien. Vamos 8 a 4 mi gente, podemos ganar esta partida. Vamos con el M4 a 1, vamos amigos. Ay no Anthony, no te dejes matar pues Koya Anthony, Anthony. Anthony, ¿qué te está pasando? ¿Vos no eras así? ¿Dónde está tu streaker? ¿Dónde está la streaker, papu? ¿Dónde está la streaker? ¿Qué tanto utilizas? Muerte, muerte hijo, bien, 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 ya lo matamos. 10 a 6 amigos, 10 a 6, podemos ganar esta partida. No nos rindamos, somos Enrique Ford y Anthony, los youtubers. Bueno Anthony no es youtuber, pero es mi compadre y es mi amigo y me sigue a todo. Él estuvo conmigo desde el principio, en las partidas de zombies y pues mostrando los escondites y todo eso. Ya saben amigos, para el que Anthony siga jugando, no olviden dejar su gran like y suscribirse a mi canal de Enrique Ford. Digo de Free Ford y de Games, Cubón and Zombies para traerles nuevos contenidos, nuevos videos y nuevas partidas de zombies. Y nuevas partidas de equipos, juntos. Ay no, 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 están de este costado, no, 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 muerte, 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 bien, bien, bien. Están de este costado compa, están de este costado, están uniéndose Anthony. Vamos Anthony, no te rindas, vienen con todos los collas. Muerte colla, muerte colla. Bien, 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 ¿qué más? Atrás, 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 cuidado. Van a venir los collas Anthony, los collas, los mancos, los noobs, van a venir Anthony. Habla Anthony, no te oigo. ¿Dónde estás, dónde estás? No hay ningún azul. Oye, ¿cómo lo están matando rápido si ni siquiera veo azules? ¿Hay uno en la guarida? ¡Joder! Ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi, este manco, muerte. ¡Ya está pasando! Pero, ¿quién le está matando, pues? No digas eso, vamos a ganar. Enrique Ford nunca pierde contra noobs. ¡No! ¿Por qué me mató? Faltaba un disparo más para hacerle pomada al tipo. Vamos rápido, Anthony. Deben estar aquí en la guarida los azules. ¡Tengo en su guarida! Rayos, no, 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 está aquí en la guarida, con razón, pues. Anthony, matalo, está en esta parte. Bien, 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 bien. Lo mató con la saiga el papu. Vamos por esta parte, vamos a poner este, vamos a poner este láser. Callate, Anthony. Siempre, siempre sos inseguro vos, nunca sos positivo. Yo siempre fui positivo, ahora callate. Luchemos, no nos luchemos entre nosotros. ¡Mátalo, Anthony! Mira, el colirán no logra enfocar mi AK-47, está lejos. Mi mira está hecho pomada, no necesito acercarme más. El enemigo está de ese lado de allá y tiene un franco. ¡No, no, 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 no! ¿Ves? ¿Ves? Tenía su crack. Maldición, vamos con el M-4-1. Es la única arma que tengo, la mira legendaria. Ahora sí, se unieron, Anthony. Ahora sí, ahora sí va a comenzar la guerra. Aquí van a llorar niñas y niños. Todos juntos van a llorar. Ahora sí, mira, está mi granada. ¿Qué es algo? ¿Están muriendo dos donde vio? Vamos, 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 vamos. 17, 17. Se puede ganar. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Solo sé que vamos a ganar. Yo tengo fe. Tengo fe, dije. Mierda, este manco, hijo de... Con la escala, me quiere matar. Bien, mire. 2-21-20, amigos. 2-21-20. Anthony, estás de cuarto lugar. Yo pensé que ibas de segundo, tercero. Mata uno. Pero ¿por qué no lo matas? Utiliza tu arma, papu. Oye, igual. Vamos, vamos, vamos. La Royal. Te voy a dar la Royal ahorita. Mentira, ya rápido. Vamos, vamos, vamos. Pongamos la mina a esa parte. Bien, un gran saludo para Dango. Si está viendo este video. Dango, quiero que conozcas a este amigazo. Llamado Anthony, mi hermano. Es un buen jugador de Cubón. Y pues, este, te va, te va... Te va a agradar. Yo sé que sí. Bueno, Dango no es malo, pues, así. Dango es todo chévere, papu. Tranquilo, papu. Tranquilo. Bien, 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 Anthony. Bien con la striker. Papu. Papu, 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 papu. Bien, Anthony. Se puede ganar. Yo vi a un azul que se vino por esta parte. Pero no sé dónde lo dejé. Yo lo ignoré nomás. Sé que se vino por acá. Pero no sé en dónde se fue. 30, 23. ¿Dónde están? A ver. No van a regenerarse por esa parte. A ver. Cuido, 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 cuido. No veo ningún azul en esta parte. Ahí está, ahí está. No, 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 no. Con la AK-47. Siempre esta AK-47 me mata rápido. Vamos con la AK-47. Bien, amigos. Ustedes saben mayormente que yo utilizo las armas AK-47, M4A1, la AK-47, ¿cómo es? La MK-47. Siempre utilizo esas. Y pues también utilizo la Saiga, la Segini, Misayini. Ay, Misayini. ¿Dónde estará Misayini? La utilizo más en partidas de zombies, más que estas. Vamos con la MK-47. Se están uniendo hartísimos. Anthony, sé que se puede ganar, papu. No nos rindamos. Nos falta poco tiempo para cavarlos a los azules. Ya, vamos, yo sí. Ya sé, pero ¿dónde están los azules? Yo quiero matar más. No quiero rendirme así fácilmente que me humillen. Muérete, cuyo, muérete, muérete. Bien, 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 bien. A ver, ¿dónde está esta parte? Nada, nada, nada. Muy bien. Nada, por si acaso. No veo nada. Ay, que hay hartísimos. Oye, hay unos cinco. ¿Dónde, dónde? Estaban en su guarida. Están saliendo. Los cinco está juntito. ¡Hala, shit! Con razón ya vi. No digas, mamá. Gordo, este es crack. Soy todo un crack. Anthony lo confiesa. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Bien, 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 bien. 42-28, papu. 42-28. Se puede ganar. ¿Dónde están, Anthony? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a ganar. Bien, amigos. Espero que les haya gustado el gran video de Enrique Ford y Anthony unidos. Y pues, dejen su gran like para que Anthony siga jugando conmigo. Y más seguido porque estamos con muchas tareas, clases y todo eso. Bien, amigos. Se cuidan, mis chavos. Un gran saludo para Anthony, de verdad. Jugando con Diamante 3 aquí. Y la mayoría son Diamante 3. Y bien. En primer lugar, amigos. Y no olviden dejar su gran like y suscribirse, ¿ok? Nos vemos, amigos. Se cuidan. Vamos a estar saludando a las siguientes personas. Chao, amigos. Un gran saludo para mi amigo Kevin. Un gran saludo también para Valiente Oscar Daniel. Un gran saludo para María Dolores González, que siempre comenta. Un gran saludo para X24S Cubo. Un gran saludo para Sam Barrón. Saludos. Un gran saludo para Cecilia Quiroga. Y un gran saludo para John Jairo Ducuara Poloche. Un gran saludo para Games Cubo 2. Creo que este va a ser el siguiente. Un gran saludo para Edison Sarango, que sería el último. Bien, amigos. Espero que les haya gustado el gran video de Enrique Ford y Anthony. Y pues no olviden estar comentando y suscríbanse, ¿ok? Si quieres que te salude en el próximo video, comenta. Y dale un gran like a este video para ver quiénes son los que le dan like y quiénes me apoyan siempre. Y yo sé todo. Bien. Se cuidan, amigos. Chao.